A veces soy las rocas donde rompen las olas A veces soy las olas que se rompen en un sin fe A veces soy cantado que ya ha perdido la llave A veces tengo llaves con las que no sé qué abrir Para salir Y lo que resta serán mis días de mierda Y tus noches sin dormir Lo que mejor es sentir que hay marcas tan profundas Que no me dejan de ver A veces soy camino por el que nunca paso A veces soy los pasos que no saben dónde ir A veces soy preguntas que no tienen respuesta A veces la respuesta a la pregunta la yo en ti Para hacer Lo que resta serán mis días de mierda Y tus noches sin dormir Lo que mejor es sentir que hay marcas tan profundas Que no me dejan de ver Sigo buscando Lo que nunca encontraré ¿Qué pensarás de mí? Sigo buscando Lo que nunca encontraré ¿Qué pensarás de mí? Sigo buscando Lo que nunca encontraré ¿Qué pensarás de mí? Sigo buscando lo que nunca encontraré ¿Qué pensarás? Y lo que resta serán mis vidas de mierda Y tus noches de volver Lo que mejor es entender Que hay marcas tan profundas Que no voy a dejar beber ¿Qué pensarás? Bebe La vida es solo arena ¿Qué pensarás? Bebe La vida es solo arena Muchas gracias Madrid Qué puta pasada, de verdad Aplausos Aplausos